Estamos con Natalia Vives, que es la directora de abordaje de las adicciones y queremos preguntarte acerca de este evento que está ocurriendo hoy. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, hoy día, bueno, nos reunimos acá. Acá funciona un centro de atención y acompañamiento de consumos problemáticos. Nosotros acá en este centro tenemos lo que son servicios de centro de día, que las personas vienen de 8 a 3 de la tarde, y también funciona un centro ambulatorio, ¿sí? Que las personas vienen dos veces por semana. Bueno, hoy día nos hemos juntado acá, han venido varias instituciones que son de la dirección, otros centros de día, para celebrar el día de la primavera, sin consumo. Y bueno, hemos hecho distintos juegos dinámicos para los chicos, vamos a hacer sorteos, va a haber una banda. La idea es poder transmitir a los chicos desde lo terapéutico, que, bueno, la podemos pasar bien, podemos divertirnos, sin necesidad del consumo. Genial, Natalia. Bueno, como me habías dicho, este, o sea, que es justamente el centro de día, entre más o menos en qué rango etario están los chicos. Sí, el centro de día siempre está destinado más a los adolescentes. En los centros de día, de por sí, vienen chicos hasta 20, 22 años, más o menos, 25, dependiendo de la situación. Lo que nosotros siempre intentamos es que las personas estén incluidas socialmente. De por sí, los mayores de edad vienen a los servicios de ambulatorios, que son en el turno vespertino, por una cuestión de que, bueno, lo que intentamos es que trabajen, si no están trabajando, que consiguen trabajo, ¿sí? Y que se inserten socialmente desde el área laboral, ¿sí? Entonces, bueno, esto está destinado más que nada a los jóvenes. Perfecto, genial. Y, bueno, nada, ya me contaste más o menos, bueno, qué juegos están haciendo y comentame un poquito más sobre eso, de qué están haciendo los chicos. Bien. Bueno, los chicos acá tenemos profes de educación física, igual también otros talleres, y hoy día, bueno, organizaron como distintos juegos, digamos, dinámicos, ¿no? Siempre, digamos, apuntando a la diversión, a pasarla bien, a compartir, ¿sí? Al trabajo en equipo, ¿sí? Todos los tratamientos de rehabilitación tienen que ver con esto de trabajar en equipo, de trabajar en grupo. Nosotros tenemos muchas terapias grupales, y esto, bueno, fortalece también a nuestros tratamientos, ¿sí? Perfecto, genial. Que pasen un hermoso día hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir.